Mírame que cuando miras nada me hace falta y cuando estoy tan lejos yo quiero tus besos pero llevo adentro este hueco en el pecho es mi melancolí que en tus ojos veo no me eches de menos que si tú me extrañas siento que me muero sabes que esto es de otra vida que cargamos culpas que no conocemos pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo me gusta este cuento y esta historia que hay entre tú y yo Ven, voy a cuidarte corazón por eso ven que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida que yo la tuya cuidaré toda la mía Ven, ay niña ven, voy a cuidarte el corazón por eso ven que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida que yo la tuya cuidaré toda la mía y amor Solo con cerrar los ojos me siento tan cerca es que tú eres mi fuerza, mi debilidad Me limpias el aire como me enamorás me alegras la vida y me sabes amar cada vez más Sabes que esto es mi vida que cargamos culpas que no conocemos Sabes que esto es de otra vida que cargamos culpas que no conocemos pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo Me gusta este cuento y esta historia que hay entre tú y yo Ven, voy a cuidarte el corazón por eso ven que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida que yo la tuya cuidaré toda la mía Ay, alma ven, voy a cuidarte el corazón por eso ven que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida que yo la tuya cuidaré toda la mía, mi amor Que yo la tuya cuidaré toda la mía, mi amor Es una gelernt de tuokeraré toda la mía, mi amor Y tú eres mi vida que yo la tuyo Que yo le witho, que yo la tuyo Tú eres mi vida que yo la tuyo